Continuamos con la última herramienta bastante usada e interesante que es el correo electrónico. Una vez accedemos a la función de correo electrónico podemos observar que no deja de ser como un servidor de correos hasta 20 igual, donde como bien dice la descripción los profesores pueden enviar mensajes de correo electrónico a todos los usuarios, alumnos, grupos, profesores asistentes y tal, de forma también individual pueden ser mensajes privados. Se pueden enviar correos electrónicos desde un curso a alguien que no sea un miembro del grupo o curso, es decir, solo se van a enviar correos electrónicos a aquellas personas que estéis suscritas a este curso, ¿de acuerdo? Eso garantiza bastante la privacidad y hace que estemos mucho más seguros a la hora de tener clara este tipo de premisas, ¿de acuerdo? Como bien veis las opciones podemos enviar todo ese tipo de correos a todo tipo de grupos, tanto usuarios como los grupos de trabajo, como bien podéis leer a profesores asistentes, a los alumnos solos, a un único profesor, a seleccionar las personas que queremos, hay bastantes opciones y bueno, no deja de ser algo más una vez que pinchamos en una de las opciones, aparece un para, para enviar a quien sea, un asunto, un cuerpo de mensaje e incluso para juzgar algo, ¿de acuerdo? Bien, pues esto sería la opción de correos electrónicos.